Porta Adriano presenta su certamen de cortos, el primero en España que va a tener como escenario un puerto deportivo. Destinado a cineastas profesionales pero también a los amateurs, el certamen de Porta Adriano es uno de los que más dinero destina a premios, un total de 10.000 euros para los mejores. Con este proyecto, el puerto diseñado por Philip Stark incide en su apuesta por el fomento de la actividad cultural y la creación artística en Mallorca. Hasta el 17 de abril se pueden presentar los trabajos para un certamen que llega avalado por el apoyo de importantes colaboradores. Tienes toda la información en